Hola amor, muy bien, airosa de la operación. Está bien toda la vida, pero está perfecta, así que... ¡Oh, que una increíble! A todas las familias que van a hacer buscar pasas, ¿no? No, no, hace rato que no. Usted ahí tiene la masa para hacer esto. Exactamente, masa que deje reposar, mirar en la heladera, partimos de un huevo, media taza de leche, media taza de yogur o un pote de yogur, una taza de harina, si tenés leudante elegante, y si no, cuatro ceros con una cucharadita de polvo hornear. Un poco de canela, sal y un poquitito de esencia de vainilla, si tenés. Tenés lista esta base para hacer estos pancakes. En este caso, ahora viene el sabor. El sabor, ¿por qué? Porque dijimos que es de banana. En total, le incorporé tres bananas. Una y media hecha puré, y la otra, una y media, exactamente, en cubitos, porque quiero que se mezcle bien con toda la masa y que toda la masa tenga un rico sabor a banana, y también que te encuentres los propesones. Exactamente. ¡Qué rico, eh! Exactamente, son muy, pero muy ricos. Malísimo nombre para un restaurante, ¿no? ¿Cobre y textura? Sí. ¿Cobre y textura? Sí, 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 sí. Lo he visto peores. Bueno, he visto peores. Acá, tenemos una sartén para hacer panqueques, ¿sí? En este caso, es, sí, es, sí, en realidad no para hacer panqueques, para lo que quieras. Pues es, digo, una panquequera o con un antiadherente, ¿vimos? Exactamente. La panquequera suele ser un poco más baja, entonces está bueno si tenés una un poquito más alta, porque estos son más altitos, para que no se revalse. Claro, o sea, en definitiva una sartén con antiadherente. Una sartén, exactamente. Para seguridad y confort. Exactamente, calita acá, una sartén calentita. Aseguré, poniéndole un poco de manteca, sí, me aseguro, me aseguro que no. La tira para pintar ahí. No, no tengo, ahí tenemos un pincelito. A modo de pincelito, ¿vieron? Exactamente. Masa. Qué densa que es la masa, ¿eh? Queda muy densa, sí, es densa. Porque no tiene calor, pero tiene filamento grosso. Claro. La banana, ¿no? Con el puré de banana, con los pedacitos de banana. Con el puré de banana, exactamente. Le va a dar un sabor, lo húmedo que quedan estos panqueques es increíble. Ay, los panqueques, claro. De calita, usted que lo quería un poco. ¡Ah, es rico! Sí, a mí me gusta. Mantequitos, de esta manera los vamos a hacer. De a poquito que se van a ir cocinando de abajo, vas a ir con la espátula, le vas dando la formita no redonda, porque obviamente no te va a quedar perfecto, ni tampoco es la idea, igual que queden los panqueques perfectos. ¡Ah, qué bien baila! ¡Tremendo, chico, tremendo! Si lo apuras se le va a quemar y va a quedar el puré de medio, ¿eh? Y por eso, de a poquito, de a poquito. No, está con el puré medio. Yo lo he visto en infinidad de películas extranjeras, esto. Sí, totalmente, que hacen a la mañana, claro. Recuerda que de acá se ve fuerte el poquito, ¿eh? Sí, sí. Igual ya casi está, ¿eh? Fíjate. Ahora lo voy a dar vuelta. Me voy a animar, me voy a animar a darlo vuelta. Sí, yo me corro por la duda. A ver, 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 a ver. Y quedó perfecto. ¡Qué muñeca, nena! Tremenda. Ya tenemos listo un panqueque que se lo vamos a llevar a la productora porque me pidió uno tempranito en inglés. Así, ¿cuánto nombre es? Guadalú. Ah, Guadalú. 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 Le mando a eso, le hacemos acá. Vieja manguera, sí. No, eso la hace muy bien esa, Guadalú. Mirá, una vez que lo das vuelta, menos de un minuto, 30 segundos, se dora y tenés listo el panqueque para después comerlo con esa salsa de panqueque. ¡Curta! ¡Curta! ¡Curta, querida! Empecé con azúcar negra. Ajá. 200 gramos de azúcar negra. Como comentas con cualquier caramelo, en vez de azúcar blanca, azúcar negra, 200. 200 gramos y ahí ya se nos transforma un caramelo. Tené cuidado porque al ser negra... Es difícil, ¿verdad? Es difícil, exactamente. Hay que oler. Y para que te quede en esta salsa, ¿qué vas a hacer? Volcarle 200 centímetros cúbicos de crema de leche. ¿En serio? Pero que esté caliente, exactamente. ¡Mira usted! Para que esté caliente, porque si no, te puedes quemar y empieza a saltar. Y hace... ¡Uy, mire cómo hace el blu blu blu! ¡Siempre veniste para el costadino! Y hace una especie de toffee o dulce de leche medio extraño, ¿no? Exactamente, Cala, pero esta vez partiendo de azúcar negra en vela blanca. ¡No tenés blanca! ¡Y tenés negra! Por supuesto. ¡Mente la bailada, Cala! ¡Nos pegamos a lo lento, Cala! Acá le botamos el resto de la crema. Parece chocolate. Parece chocolate, pero no es una salsa muy, pero muy rica. Acá lo tiramos un minutito más y listo. Tenés lista esta salsa de caramelo. ¡Qué rico! Que es de coco. Ahora, le tiro unas cucharadas de coco. ¡Ah, ah, ah! ¡Ricardito, está la zapada! ¡Mira, está ahí donde está así! Como un tigre de bengala entre los matorrales, está Ricardito, nuestro colaborador, porque él le salta a lo dulce. ¡Pero sabe cómo! ¡Pero sabe cómo! ¡Mira! Ahora, le tiramos dos cucharadas de coco. Ahora la transforma de coco. Y le batimos. Exactamente. Lo dejás enfriar y se los tirás a los panqueques. Ahora vamos a armar una torre muy, pero muy rica. Y terminamos. Acá tengo esta salsa así, que está fría, ¿eh? Ah, o sea, eso hay que dejarlo enfriar un poquito. Exactamente. O tibia también. Tibia, sí. Pero si la comiste ahí, cuando recién sale, te vas a quemar. ¡Ah! Armamos, base de panqueque. Estos son un poquitito más grandes. Sí. Que lo hice de toda la sartén. Ahí. Bastantes, ¿eh? Porque la gracia es que sea una torre importante de estos panqueques. Y disculpe mi ignorancia, ¿cómo se come eso? ¿Se corta como una torta? ¿Se retiran panqueques por panqueques? ¿Cómo es? Como usted quiera, pero si quiere usted lo va cortando en porcioncitas y lo va comiendo como una tortita. O sea, vos la salsa la ponés por arriba, no es que vas entreverándola. No, 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 por arriba. Si querés ponerle un poco de dulce de leche entre ellos. Entriernos a la torre, ¿eh? Sí, yo le pongo dulce de leche. No ponía una. ¡Qué peliculón, cara! ¡Qué barba! Ni habían nacido estas pibas. No, por la verdad que no. Un poco de banana si querés, pero me las voy a pasar a acabar una rata. Claro, pónganle una banana. Unas bananitas también. Pero igual tiene bastante, porque tienen puré, tienen los pedacitos. Bueno, siempre una banita fresca viene bien, ¿eh? Claro, ya que la tienen. Por supuesto que si no tenés banana o no te gusta, te cae pesada la mañana, podés reemplazarlo o por manzana o por pera que está de estación. Quedaría muy, pero muy bien con cualquier otra cosa. Increíble, un buen. Una linda porción individual de cómo cae esa sal. Sí, hágala chorrear. Ponele música para adelante, ¿no? ¡Guau! ¡Ay, gol, y gol, y gol! ¡Por Dios! ¡Uy, pero es muy rica! ¡Ay, gol, y gol! Diez y media en cocineros argentinos y el hábito mañanero de comer.